Gracias Este Los códigos Los primeros tres Ya los conocen Incluso en el project También Llevan un modelo Outline Igual eso Lo dejo para el siguiente laboratorio Y Pues bueno Al igual que en todo Realizar un archivo .2 Un Dufal Guardarlo como El archivo log Y el archivo de texto Interpretar Uno de los Y bueno Ahora sí Lo bueno Visiten todos La encuesta nacional De salud y nutrición MC 2021 Del Instituto Nacional De Salud Pública De México Les voy a subir El word Por si alguien Quiere buscarlo En el libro ¿En el 2022? 2021 Ya les puse El word En el Teams Por si quieren Solo Darles Y bueno Esta encuesta Tiene información Relacionada A la salud De los mexicanos Y nosotros Vamos a estar Enfocándonos En las personas Fumadoras Las personas Que toman alcohol Este Hacen ejercicio O tienen Redes sociales Y esto Lo vamos a intentar Relacionar Con el IMC El hecho De que los haya Pusos por equipos Desde un inicio Es por si se quieren Juntar con sus equipos De equipos Para que vayan De que Definiendo variables Todo eso Se lo hagan En el laboratorio Y no tengan que Hacerlo fuera de ¿Van a juntar Los equipos? ¿Van a juntar Los equipos? ¿Van a juntar Los equipos? ¿Van a juntar ¿Van a juntar Ok, se abren la liga, se van a encontrar con todo esto. Ustedes van a utilizar... Creo que sí. Ahí, pues ya tienen el formato estático, no va a pisar toda una vez. Pero... Sí, aquí es el lugar. También van a descargar el... ¿Te recomiendas descargarlo ya? ¿Cómo está? Sí, o sea, ya saben hacer el cambio, se dice, voy a detrar. El de salud es el de... Este. El de 20 años o más de salud, también formato estática. Hasta ahorita ya vamos hogar, salud de adultos. Y de nutrición, de bienes, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y es el de antropometría y tensión arterial. También formato estática. Ya los tiene. Sí, ahí está. Son tres, hogar, salud de adultos 20 años o más, y atropometría e intención arterial. ¿Ya los tienes? No. ¿Qué tipo de Manuel? Bien. Salud. Salud. Es ahí, atropometría e intención arterial. Se les van a extergar como un archivo tipo C o minrar. Entonces, ese archivo, pues ya pásenlo a la carpeta que vaya a utilizar y extraigan los documentos. Lo que hago es irme a, aquí, extra, extract, out, y ya le pongo de qué carpeta lo voy a tener. ¿Qué hacemos con el siguiente paso? Ok. Ahora, pues bueno, a ver si se trata. Bueno, se me había olvidado preguntarles de cómo les voy a poner el otro laboratorio. Fácil, ¿no? Y que se entrega mañana. Ok, pues las expresiones puedo asegurar que todavía no las le dan. Acaban de salir de corto. Este. Pues bueno, ya descargan. Ah, bueno, aquí estaría. Aquí dice que bases de datos son. Pero. Pues ya está ya también el paso tres. Es decir, las bases de datos. Y del personal de cuatro, de antipometría y intención arterial, que es la variable IMC, dividiendo el peso y la altura. Este, el personal de salud de adultos, 20 años o más, genera variables de interés, que indica la identidad del individuo, que pueda tener efectos sobre el IMC. Este, como por ejemplo, cuántos cigarros cumbo al día, este, tiempo haciendo ejercicio en la última semana, o número de redes sociales que utiliza. Eh, del cuestionario de hogar, seleccionar algunas características del IMC. De aquí, ya estamos partiendo que vamos a utilizar tres, tres cuestionarios, ¿no? Por tanto, sí o sí tenemos que empezar a hacer el merge. Entonces, para esto, vamos a, este, y pues bueno, eh, como saben, como todo subfile, empezamos con este código, CD, y entre comillas, vamos a utilizar el, pues la liga que viene, en esto, ¿no? Al momento de hacerle clic aquí, aparece la liga. Esto se copia y se pega en el DuPont. También utilizamos el Capture Log Closed, Clear, y el Log Using, el nombre del documento que van a querer. Vamos a subir. Vamos a subir. Y luego, comas, text, replace, y ahora sí de que, aquí les puse un ejemplo, de más o menos lo que espero. Uno, nombre, nombres. Este, sé que algunos equipos, algún laboratorio se ha hecho con equipo random. Este, entonces, eh, también sé que a veces ese hecho, principalmente, digo, no creo, es, se debe de ocupar a los de quienes están arriba, pero normalmente ellos son los que tienden a no trabajar debido a que tienen un trabajo, que tienen otras responsabilidades, y tienden a dejar de un lado los laboratorios o incluso las claves, ¿no? Entonces, lo que yo hacía, porque me daba, o sea, me hacía como un poquito gacho decirle al laboratorista de que, güey, la neta no hizo ni madre. Nada más dejaba su primer nombre. Entonces, pues ya, así, o sea, era como una forma de yo decirle al laboratorista de que, güey, no hizo nada. Ni siquiera pudo poner su nombre. Entonces, pues, bueno, yo les digo que si les da pena decirme que alguien no hizo nada, porque, pues, no van a arreglar su trabajo, simplemente dejen su nombre con su primer nombre, o sea, el nombre de la persona con su primer nombre, y, pues, ya yo, este, no le pondré los puntos completos de laboratorio, ¿no? O no le pondré los puntos de laboratorio. De si al menos pusieron su nombre. Y, pues, bueno, ahora sí. Para empezar a hacer el merge, pues, primero tenemos que limpiar todo nuestro estado. Después, vamos a utilizar, bueno, renombré las bases de datos, la que viene de tensión y antropometría, algo así, le puse tensión. La otra le puso hogar y la otra le puse salud. Para hacer el merge, pues, vamos a subir una base de datos. Y no le digo que haga un merge uno a uno, porque por cada observación que va a haber en tensión, va a encontrar una observación en salud. Por eso el uno a uno. Y va a utilizar el match en polio-i y polio-i. Uno es del individuo y el otro, realmente no me acuerdo de qué va, pero también, ah, integrante. Este, y el otro es integrante de la familia. Entonces, aquí, pues, así va el código, ¿no? Uno a uno, porque por cada observación que encuentre en tensión, va a encontrar una observación en salud. Después, vamos a buscar por estas dos variables. Va a utilizar esta base de datos con esta. O sea, esta es la principal y esta es la secundaria que va a hacer el match. Y no generar, es para que no genere la variable extra que te dice, qué tal, cuál es una variable que dice match o generate, algo así. Entonces, pues, lo corren y ya. Dice que, ¿sabes qué? No pude hacer el match en 12,000 variables, en 12,000 observaciones, ¿verdad? Pero sí lo pude hacer en 8,000. Todavía es un buen número para esta impuesta. Y después, en la, bueno, ¿cómo van? ¿Te doy siguiente? Sí, pero me lo distancian. ¿Tú no lo haces? Sí, desde. Ajá. O sea, desde archivos cambié el nombre de la base de datos. Bueno, pero igual, en caso de que no lo hayan cambiado, pues, igual pueden copiar y pegar el nombre. Y solamente en esta parte del laboratorio es cuando van a utilizar el, la base de datos. O sea, después van a utilizar el match que ustedes quieran. ¿Cuánto es cierto, perdón? Bueno, no sé, la base de datos. O sea, es que van a utilizar el... Tensión es la que viene de... La de antropometría. Esa. Se llama EnSantro 21. Y en bajo entrega, en en bajo W. La de hogar, tal cual, dice hogar en el archivo. Y la de salud, dice en salud. Sí. Ustedes me dicen cuando pueda darle... Aplicando un poquito el siguiente. el merge del hogar es un poco distinto, porque aquí tenemos M2.1 donde tenemos que va a hacer el match con polio y o bajo i usando la base de datos de hogar, coma force, para que force a que haya para una observación ¿por qué pasa esto? porque para hogar tenemos una observación sí, para hogar tenemos una observación que tiene de que varias personas ¿no? y en la otra tenemos las personas así, entonces lo que estamos diciendo es de que bueno todas estas personas que están en este hogar, me las pones acá o sea, que todas las preguntas que contestaron en hogar las personas que viven en este hogar ¿vale? transponente ajá, pero solo para las que vienen en este hogar o sea, bueno, yo lo veo más como repetir o sea, de que todas las personas que se encuentran en el hogar 18 de que aunque sea no sé Emanuel, Rocco y Manolo, ah bueno ellos tres viven en el hogar 18, entonces todas las respuestas del 18 me las voy a poner aquí ¿sabes qué? Mariana, Fátima, Pesun a ellas vienen en el 17 ah bueno no, ponen en el 17 17 17 nada, es que baja ajá entonces por eso es de que ese código que para las m personas les vas a poner la respuesta del hogar así luego utilizando un polio bajo y utilizando para ser autosobar como a fuerza ¿vale? pues bueno borren el código y les va a aparecer que hay 21 mil observaciones ¿vale? si se dan cuenta en su código estatal les va a aparecer que por ejemplo aquí estrato ya estaba en las bases de datos anterior x región también completa también y región también en la de arriba pues también x región estrato completa y región extra también pero no podemos hacer un match con esas porque hay personas que no son de o sea que son del mismo estrato pero que no por eso van a tener las mismas características de las demás cosas y pues bueno ya que hayan hecho el match el el merge ponen base datos bueno aquí le ponen el nombre del otro que ustedes quieran en en su momento yo le puse base completa 3 y aquí sería bueno que le pongan el replace para que cada vez que lo corran no le tengan que estar cambiando el nombre porque por eso yo tengo base completa 3 porque tuve una base completa sola 1 2 y ahora el 3 pero si le hubiera puso el replace desde un inicio no hubiera tenido que estar corriendo de todo para cambiar el nombre y pues bueno ya después le ponen que van a estar usando esa y nada más para que estén bien seguros pues yo le puse clear y luego la volví a correr y pues ya así se guardó y ya tienen un chorro de preguntas que pueden utilizar y ahora sí lo relevante este en la pregunta 4 dice que el del cuestionario de la antroponcide de la tensión arterial genera la variable IMC y la variable ah la variable IMC dividiendo peso y la altura este y pues bueno el primer paso es eso ¿no? aquí tenemos una pregunta AN04-1 que es la pregunta que hace referencia a el peso y se habían respondido que el peso era 222.2 es que no quería responder la persona aquí la altura está en centímetros entonces nosotros la queremos pasar a metros por eso la dividí entre 100 y si respondieron otra vez 222.22 es que no quería responder y pues bueno por eso dropeé pues las respuestas que no nos iban a servir ¿no? si no queremos responder este pues ya está diciendo algo y para generar el IMC es peso sobre altura donde pues aquí tal cual es poniendo la pregunta AN01-1 que es el peso de la persona en kilogramos entre altura y altura es la variable que generé arriba y era cuando les dije que pasé de centímetros a menos ¿no? la actividad que yo seleccioné y de cierta forma te va a ser más más interesante muy importante y muy interesante es la de tu map ustedes pueden el IP si prefieren tomar la de el o la 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 pero no sé se me hizo más interesante la de la de la de está con dos intendencia y utilizar Rates y la de siempre está intendencia gracias a Dios este redes sociales también está interesante pero no sé incluso he visto muchas personas que tienen redes sociales y las utilizan para compartir tipo de contenido pues de tipo fitness entonces siento que es un poquito menos intuitivo y con la de fumar se van a encontrar resultados un tanto interesantes entonces utilizando la pregunta 1303 bueno A1303 es el promedio de cigarros que fuman al día la misma pregunta te dice que si la respuesta es un puntito es que la persona no fuma por tanto vamos a cambiar este que si la pregunta es igual a un puntito lo van a tener que reemplazar por un cero todo eso de donde lo estoy sacando porque también ahorita a lo mejor no es tan necesario porque me hice las preguntas pero pueden estar los cuestionarios el pdf y ahí les va a aparecer de que que es bien eficiente cada pregunta y cada respuesta pero pues bueno esta pregunta hace referencia al número de cigarros que fuman al día el promedio y pues tiene que hacer el cambio ¿no? de puntito a cero después este yo lo que estaba pensando era bueno voy a utilizar la variable sexo que es la pregunta H0302 el número de cigarros que fuman al día en promedio la edad que es la variable H0303 y la falta de recursos monetarios que es tres meses sin dinero H0705 aquí yo cambié esta para que aquí está yo cambié de que que pasar el 2 que es mujer al 0 para que la variable sexo sea dicotómica de 0 a 1 y no de 1 a 2 este después la pregunta 7.5 si por falta de dinero no ha podido alimentarse donde yo le pedí que dropeara la respuesta 8 y 9 eso también pues hará de que no necesito contestar o no sabe y dropear 14.12 88 89 que esa era ya no sé cuál es es más mi esquina luce está raro pero pues bueno y dropear el IMC es igual a un puntito porque pues también es un missing bajo este después aquí les puse una nota bueno se les puso una nota que dice elige la variable de interés que sea continua si eliges una variable de interés dicotómica entonces tendrás que modificar la primera etapa de tu ordener bien la variable de interés es no es en este caso es el número de cigarros que fuma en promedio la persona eso pues ustedes saben que puede ir desde cero a infinito en teoría y si ustedes seleccionan otra por ejemplo la de utilizar redes sociales ah bueno asegúrense que la pregunta sea cuántas horas en promedio utilizar redes sociales la persona o por ejemplo hacer ejercicio bueno cuántas horas de ejercicio hace para que les salga algo bien algo con sentido la pregunta 5 es ¿corre una regresión por MSO del índice de masa corporal contra las características del individuo aquí también se les puso algunas características que podrían ser relevantes sexo estado civil edad escolaridad etcétera y pues ya por su regresión les va a decir que no encontraron la DMC y es porque todavía no ocurre esa parte ahora sí alguien que me puede decir por si esta si estos coeficientes son importantes sí o no y por qué o sea yo puedo decir de que ah sabes que por utilizar de pasar de pasar de pasar de pasar de mujer a hombre va a disminuir tu IMC en 1.303 por fumar cigarros va a aumentar tu IMC en 0.008 ¿se puede decir eso sí o no? ¿no? porque pero porque si el IMC si es una variable continua vaya no es una probabilidad también podemos correr un modelo de probabilidad por MCO y no lo mal ¿no? o sea también nos da coeficientes ¿a quién no tenemos la hombre este puede no pero ¿a qué hora de esa sala de 4.008 este pero bueno la respuesta era que sí sí se pueden interpretar tal cual ¿por qué? porque el IMC es una variable continua no es algo de probabilidad por tanto pues no estamos cambiando como porcentajes o así simplemente podemos interpretar con el mano los coeficientes y pues lo hacemos después de eso estamos aquí este ya aquí le puse de qué sexo edad si no sé cómo la persona al día si ha tenido problemas con niños últimamente después les pido que aquí le pido a Stata que me guarde los coeficientes que acabamos de correr y la pregunta seis discuten las razones teóricas por la que este modelo puede sufrir violación de ortogonalidad ¿qué es la violación de ortogonalidad ortogonalidad? creo que me lo dijo Mariana almero IMC están relacionadas muy bien ajá que nuestras variables están relacionadas con el verón muy bien aquí sí están ajá cuando violamos ortogonalidad si es que están relacionadas cuando no violan o sea cuando tenemos el supuesto ortogonalidad es que sí pasa así o sea aquí es de que o o pues era supuesto no ortogonalidad ajá no ortogonalidad es decir de que x no o ajá aquí está relacionado aquí no no ortogonalidad está relacionado si ortogonalidad no está relacionado ok y aquí te dice que discuten las razones teóricas aquí les puso un ejemplo más o menos de cómo podemos interpretar una violación de ortogonalidad pero lo voy a dar para abajo rápido para que me lo den tal cual y después en la pregunta 7 dice que revisen las bases de datos y seleccionen dos variables al menos dos variables exógenas que puedan ser incluidas como instrumentos de tu variable de interés discuta las razones por qué elegiste esas variables si es necesario una de las bases de datos como instrumentos para tu paz de datos player este paso de que una de las bases de datos no es necesario porque nosotros ya hicimos el match entre hogar la de tensión arterial y la de salud entonces pues nada más van a tener que elegir dos variables exógenas este que puedan ser incluidas como variable de interés ¿no? entonces pues en su momento yo hice una pequeña investigación y una de las puntos que me interesaban era si la persona había pensado en suicidarse mi hipótesis es que las personas que piensan en suicidarse pues tienen a fumar ¿no? a ser fumadores y además otra variable que utilicé como instrumento es el número de cigarros que consume el día al cuadrado ¿por qué? porque una cosa es el efecto lineal y el efecto cuadrado pues es o sea yo siempre me quiero como una parábola ¿no? donde llega al máximo medio mínimo entonces a partir de cierto número vamos a ver que hay como o sea como después de ese máximo o ese mínimo hay un tipo de personas y antes de eso hay otro tipo de personas eso se puede hacer es súper común y siempre es bueno que por cada variable que quieran instrumentar tenga por lo menos una variable instrumentable o sea por cada x que quieran instrumentar tengan por lo menos una z una z ¿no? pero si ustedes quieren tener una x2 que quieren instrumentar no pueden utilizar otra vez o sea no pueden tener dos x para una z tendrían que tener otra z lo recomendable es que pues agreguen más de una una variable instrumentable ¿no? por eso se les pide de que dos esto sería más correcto sería correcto más bien y pues bueno este una de las variables instrumentales pues es de que el subsidio que es la pregunta a 12.11 y la de números que consuelo el día pues es una pregunta que ya tenemos arriba simplemente pues es es el promedio ¿no? bueno aquí yo le puse promedio 2 que es el promedio como el día al cuadrado y la forma va a ser esta variable que es multiplicable a 3.03 por a 3.03 y pues genera la variable después pregunta 8 la pregunta 8 dice prueba si las variables x están correlacionadas corriendo un error como se indica en los apuntes con doctor Aguay este entonces pues aquí lo que yo estoy haciendo es que la pregunta de si ha pensado en el suicidio primero dropie las personas que no quisieron contestar después que cambie del 2 al 0 que el 2 era que la persona no ha pensado entonces pues ya le pongo que sea 0 ahora y corremos una regresión normal donde estamos viendo que la variable que vamos a instrumentar que es si la persona fuma cuántos sigamos al promedio fuma este si es significativo con nuestras variables que vamos a utilizar como instrumentos y observamos que efectivamente si son significativos ¿por qué? porque siempre valió el menor a 0.05 entonces estos si son buenos instrumentos porque si son importantes para explicar la idea y perdón aquí observamos que las variables son significativas para explicar el número de cigarros al 10 después pregunta 9 calcula los coeficientes de correlación voy que hacer ahí es la pregunta 9 es de que calcula los coeficientes de correlación entre las variables e instrumentar y los instrumentos utilizando el comando por este es el comando de correlación tal cual y entonces pues hacemos lo mismo ¿no? calculamos correlación y pues ya te da la tablita de que toda bonita hasta ahí alguna pregunta voy muy rápido voy muy lento podemos ver desde arriba porque planeaba ver que como hasta el hasta el 10 bueno ajá hay tres porque el laboratorio se va a dividir en dos que este lunes se va a hacer extenso y porque muchas veces me han estado diciendo de que ay no podemos completar el laboratorio nos da más vidas entonces pues si lo completan aquí no van a ver ¿corriste la relación del IMC contra las otras variables? no en general el IMC aquí sí ok la pregunta AN04 y omajo 1 es la pregunta que hace la respuesta a altura pero está en centímetros en centímetros entonces esto primero tenemos que dropear las personas que no quisieron contestar y en segundo tenemos que pasarla a menos ajá o sea digamos que aquí tenemos de que estas variables y esta persona no quiso contestar una de las preguntas ah bueno como esa persona no nos va a servir para la regresión y solo nos va a generar problemas y lo sabes que esto tampoco hizo una pregunta o la quitamos entonces solo nos quedamos con las personas que sí son relevantes para la estimación ok pues es para generar una una variedad bueno aquí utiliza altura de metros al cuadrado aquí lo que se utiliza el cuadrado en metros para servir semana vale Perdón, ¿no te puedo escuchar bien? Ajá. Para que esté bien. Este unido es en 100 letras. Pero igual podemos irnos a la encuesta. Les voy a dar el cuestionario de los productos. Esta pregunta. ¿Hay... Gracias. 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 ¿Cómo? O sea, cuál es la correcta? Pues es que no hay correcta como tal. Si te das cuenta, una condición que el doctor Aguayo me dijo en su momento, es que tiene que ser una variable, este. O sea, una que no sea dicotómetra, una que sea continua. Las tres, no. La tercera no es continua. Por tanto, pues, aquí, ¿qué te interesa más? Si la persona, ¿cuánto ejercicio hace por semana, medido por días? ¿O cuánto ejercicio hace al día? Aquí, o sea, ambas son correctas, ambas son significativas. Incluso podrías hacer una nueva, ¿no? Que es de que, ah, bueno, ¿cuántas horas hace por semana y multiplicas de qué? ¿Horas por día o por días por semana? Este, pero sí, pues sí, o sea, yo creo que la forma más, o sea, a lo mejor en lo que menos puedes batallar es si haces cuánto camina en horas o en minutos. Ajá, pero aguas porque hay una H y una M. Una que es de horas y otras minutos. Y ahí, y ahí es de que, pues, que ustedes vean. Incluso, algo que yo también he aplicado para ver cuál variable utilizo es ver cuántas observaciones tienen. Porque si tienen muy, muy poquitas, pues, no te va a servir para correr tu modelo. ¿Qué es la 14? Pues, a menos para... El replay sería... Pero no respondió, ¿no? Ajá. Si no responde, es 88 y no sabe, es 99. Entonces, pues, esas observaciones no nos hicieron, o sea, no nos dan ni información. Por tanto, las bloqueamos. ¿Las dos? Sí. Según yo, sí. Y es una línea que es... No recuerdo cuál... No recuerdo cuál código es, pero sí hay un código que te lo permite. En mi caso, la verdad, yo uso dos líneas. Porque es más sencillo. Y, bueno, a los demás equipos les creo que se hagan la corrección del IMC, donde, pues, se divide entre altura al cuadrado y entre altura. Y, pues, bueno. Los demás sí van a ser punto 9. Sí. ¿En cuál te quedan? ¿En cuál se quedan? Sí. Ok. ¿La Manuel? En el 4. Ah, ok. Ah, pues, ese es el 4. Ajá. ¿Signón de que IMC? Sí. Sí. Ok. Y, ¿Pablina? Ok. ¿Quieres que vuelva a algún punto? ¿Para? A mí no se me acuerdo, no se lo compré. Ok. Te lo traté de no poder preparar a ese nuevo punto. Bueno, cuando haces el punto 4, todavía no tenemos alguna interpretación económica. Es que, bueno. Sí. 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 Pero, o sea, tenemos que tener el 4.1. O sea, tenemos que tener el 4.1. Para A, para 4.1. P, C, M. Ajá. Bueno, creo que sí está. Sí. Ah, bueno. Ajá. Tal cual es en el... En el SATA. Incluso aquí en el SATA, si se dan cuenta, en este, en esta encuesta, alterar la base de datos, aquí van teniendo las preguntas. Ahora voy a medir la estatura de primera medición, segunda medición. Resultado de la medición. Usted está. O sea, ¿cuántos meses tiene embarazo? Y aquí tienen algunas preguntas de las que vienen en los cuestionarios. Entonces, eso les puede servir, pues, para no tener que estar volviendo siempre al... Al... Al cuestionario del PDF. Pero, pues, muchas también van a venir de aquí. ¿Qué medidas ha seguido para evitar conflictos? Pues, eso no les dice absolutamente nada. Entonces, hay algunas cosas que sí van a tener que buscar. Pero, pues... Pues, sí. ¿Tú, cómo vas a variar? ¿En cuál te das? ¿De qué siguen los seguidos? Pues, es que estaba... No lo estaba haciendo. Estaba despediriendo el procedimiento. Ah, ok. En el Dufar. Bueno, bueno. Oye, cuando pase eso de que... O sea... Para darles tiempo de así. Si falta la para explicar, lo vas a explicar. El síntesis. Ajá. Aquí se... Bueno. Le seguía hasta el 9. Y sé que muy probablemente lo que faltaba era tiempo para ir... Para seguir los pasos y ir escribiendo el código. Entonces, voy a subir el Dufar hasta el 9. Incluso con alguna interpretación que yo puse para que se den un ejemplo de qué poner. Y... Y en el siguiente laboratorio empezamos de qué. Con dudas. Rápido. Y luego nos vamos del 10 al... Pues al resto. O al menos que no vean Pauzman y la otra de Wu. Por eso que ahí van a ocultar su fórmula en la libreta. Entonces, pues ahí vamos bien. O sea, la interpretación... O sea, nada de que... Esta función hace... Nada, nada. No, tipo, para que me expliquen de qué. Ah, el drop if es para borrar todos los que no sigan. No. Ajá. Pero, por ejemplo, sí estaría bien que si me ponen una relación así como yo la puse aquí. De que nada más... H0705. Que aquí me digan de que... Esta es porque sí es problema de dinero. Esta es... De que esta es... Nada más pues para... Incluso les he usado esto de que para que se pongan pedo o no. Este... Pero si fuera de eso, nada más... Fue lo importante. De que el coeficiente, si es significativo, no es significativo. Y... Y en este laboratorio... Sí fue muy específico en decir de que... ¿Cuál? Tienen que hacer una explicación un poco más... Larga, ¿no? Que en un parque... Que es de que, ah, bueno, aquí discuten. Luego, catorce, discuten. Y luego... En el 21, discuten. En el 22, discuten. Ahí dice de que, ah, bueno, ponme un poquito más. O sea, tal cual... Dime qué significan estos resultados. Pero, pues, bueno. Lo que vamos a hacer es que... Les voy a subir el código. Este, aquí mismo hubiera un poquito de explicación en qué está pasando en cada parte. En mi dúfue. Y él... Me pueden mandar sus dudas relacionadas a esto de aquí al jueves. Porque el viernes, la verdad, no voy a ponerle atención al set. Y... O si no, pues, el domingo de la semana. Y, pues, ya el lunes vamos las dudas rápido. Ah, no. El martes vamos las dudas rápido. Y hacemos conocer nuestro laboratorio. Hasta donde hayan visto una vacuna. Porque no tienen mucha explicación. Enseñarles muy profundo lo que hice a Statsa. Con la prueba de Hausman. Con la prueba de Google. Si no van a... Si no vamos a entender tal cual. Qué significa que el pre-value... Si se hace en efectivo o no. Entonces, pues, sí le damos. Y... Bueno, ahorita se lo dice. Mira, pregunta uno a la madre que... Ajá. Cuando interpretamos nosotros, se te preocupa. O sea, te mandamos un salido y el martes ya. Ajá. De la una a las nueve. Para que el martes que viene ya veamos lo demás. ¿Cómo le explicas en cada uno? Sí. Ajá. Oye, la verdad, siento que va un poco lento con la bautista. Y eso me preocupa. Es que lo que pasa es que... O sea, primero es como que... Nos platica un poquito. Ajá. Y lo que ella hace... En el término de la universidad, ¿sabes? Y ahí se queda como 45 minutos. Y lo voy a la otra mitad. Es que ya por esta semana yo ya estaba viendo... O sea, yo ya había terminado la prueba de Hausman y la prueba de Google. Que hubiera empezado... Es más... Que hubiéramos empezado... A ver... Oye... De que el MC en tres etapas. Que se utilizaron una regresión sur y todo eso. Y a lo que veo, pues yo creo que se están hasta... Una semana y media o dos más. Pues recibamos de que... Algo así. Lo que me preocupa es que Kamal en su momento, en Macro 3, conmigo fue... Bueno, todos los temas que no podemos ver, los vamos a hacer en una semana y media. Y entonces sí es como... A ver... También por ahí me mencionaron... No me terminó la grabación porque... A hablar.